Hola, buenos días. En el día de ayer yo iba a ir a Cuba y sin ningún objetivo el gobierno arbitrario, asesino y dictador de Cuba me denegó la entrada. Estoy haciendo este video para que sepan que yo, Ismael Gómez, no va a humillarse ni lo van a humillar nunca. Mira, pasaporte cubano que no me sirve para nada, no me importa ni pinga y disculpen las malas palabras porque no tengo odio, odio tengo, odio, que tengo odio a ese país, a ese gobierno, a ese gobierno de mierda, ¿entiendes? Porque yo soy unos arbitrarios, yo no soy ningún terrorista, yo soy una persona más que no está de acuerdo con ese país. ¿Tú sabes por qué no estoy de acuerdo con ese país? Porque no hacen bien las cosas. Pero aquí en Estados Unidos tampoco estoy de acuerdo con Biden y nadie me viene a buscar. Eso es libertad. En Cuba no hay libertad, ni habrá libertad hasta que no se caiga el comunismo. Y si los cubanos no se unen y no apoyan su propia libertad, siempre van a ser masacrados, humillados y aplastados. Mientras Cuba no se una y reclamen los derechos humanos, porque esto es un derecho humano, porque a mí nadie me puede decir, no puedes entrar aquí porque tú eres bonito o feo. A mí me pueden decir, no puedes entrar al país porque pusiste una bomba y mataste niños o porque hiciste algo. Pero porque yo diga que no estoy de acuerdo con ese sistema, eso es una arbitrariedad. Y mira, me cago en la madre de todos ellos. Y ojalá que no me dejen entrar, pero se va a acabar, Cuba se va a acabar. Y va a haber libertad para mi tierra. Para mi tierra va a haber libertad. Te lo puedo asegurar. Abajo la dictadura. Abajo todos los asesinos y dictadores. Abajo Canel. Abajo los Castro. Abajo todo aquel que esté apoyando ese sistema arcaico y asesino. Y voy a luchar. Voy a luchar toda la vida en contra de esto. Toda la vida. Y no me voy a dejar humillar. No me voy a dejar zapatear por nadie. Abajo todo ello. Abajo. Que viva Cuba Libre y diga Canel, cingao. Mano arriba mi tierra. Levántense. Reclamen. Reclamen. Mira. Esto no sirve. Esto no sirve. Esto es puro papel.